En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer timelapse tan chulos como este en cualquiera de vuestras impresoras 3D utilizando una Raspberry Pi. Así que si a ti también te interesa cómo configurar Octolapse en tu impresora 3D, ¡quedaos que comenzamos! Este vídeo ha sido posible gracias a la Academia Online de Control 3D, la cual funciona tipo Netflix. Tú pagas una cuota ya sea mensual, trimestral o anual y tienes acceso ilimitado a todos los contenidos que haya en ese momento y los que vayamos sacando mientras tú estés. Así que ya sabes, enlace aquí debajo. Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos al tutorial de Octolapse, uno de los vídeos más pedidos de este canal y que espero que os guste. Agradecer desde aquí a Pablo de tu factoría 3D y a toda su comunidad que estuvimos en el evento de la Maker Weekend haciendo el fin de semana pasado una masterclass sobre Octolapse, que es lo que yo os voy a contar aquí, en unos 10 o 15 minutos, de una forma mucho más extensa. Y la verdad que muchas de las cosas que os voy a contar aquí fueron ideas que fuimos recopilando de ese propio vídeo. Así que no sabéis a qué me estoy refiriendo, pues os dejaré aquí una etiqueta o abajo en la descripción algún vídeo para que vayáis a ver el directo. Como ya sabéis, viene siendo costumbre los vídeos de Control 3D, os voy a contar todo esto de Octolapse en cinco sencillos pasos para que cualquiera lo podáis seguir. ¡Primer paso! ¡Coger la chuleta! ¡Primer paso que necesitamos para hacer un timelapse! Una cámara. Aquí, a la hora de escoger cualquier cámara, necesitamos saber que para ponerse en contacto con nuestra Raspberry Pi necesitamos tener o una webcam o una Pcam, ¿vale? Son los dos tipos de cámara que nos va a reconocer, en este caso, nuestra Raspberry. Lo que son las DSLR van aparte, ¿vale? O sea, que este tipo de cámaras de momento no las vamos a tratar. La idea es que nosotros tengamos Octoprint ya instalado en nuestra Raspberry y que únicamente le conectemos la cámara, ya sea en el puerto USB, si es una webcam, o como he hecho yo en mi caso, que tengo una Pcam, en esta ranura donde tiene un flex que le vamos a conectar la cámara. Además, tiene dos ranuras flex, una que pone cámara y otra que pone display. En la ranura de display, yo tengo lo que es la pantalla y en la ranura de cámara, pues la cámara. ¡Oh, sorpresa! ¡Suscríbete! ¡Ciccer! ¡Ciccer! Pero yo no tengo ni idea de que eso es Octoprint y no estoy entendiendo una mierda. Pues si no estáis entendiendo nada de lo que estoy contando, es que previamente quizás os hayáis tenido que ver el primer vídeo de la serie de Octoprint en la que explicaba cómo instalarlo, etcétera, etcétera, vídeo aquí. Por supuesto, cámaras donde escoger, hay muchísimas. Yo abajo en la descripción os voy a dejar el listado de Octoprint de cámaras compatibles. Prácticamente cualquier webcam o cualquier Pcam las podéis utilizar, ¿vale? Yo en este caso lo que estoy utilizando tiene sensores difrarrojos para poder hacer un seguimiento de mis impresiones por la noche. Lo cual, bueno, es importante, sobre todo si estás sacando algún proyecto, alguna pieza delicada que va a estar toda la noche, pues oye, al menos para echarle un vistacillo y en caso de que estés fallando, poder pararla. Cosas que si os interesa, yo os puedo enseñar cómo hacer en otro vídeo. En el de hoy no, porque os voy a enseñar cómo hacer timelapse. Por supuesto, obvio, dependiendo del modelo de cámara que tengáis, os aconsejo que os imprimáis algún mod o alguna carcasa para poder acoplarla a la impresora. Mi consejo es que si colocáis una cámara, lo coloquéis en la estructura y no en la propia cama, por cosas que os voy a contar después. Segunda clave de Octolab. Actualizar el TXT. Eh, ya sé que he salido hace poco, pero... ¿Qué TXT? Hola. Como recordaréis en el anterior vídeo, nosotros teníamos una serie de documentos TXT que básicamente le metíamos en la microSD, donde está todo el programa, y se lo metíamos a nuestra Raspberry. Pues dentro de este, digamos, EDT, dentro de los archivos que tenemos aquí, hay uno que se llama Octopi.txt que tenemos que editar. Os recuerdo, usuarios de Windows, que lo tenemos que hacer con cualquier programa de edición de texto. Yo en mi caso utilizo Notepad++. Notepad++. Básicamente, aquí, en estas líneas, tenemos que decir, por un lado, primero, qué tipo de cámara tenemos. Podemos dejarlo en modo auto y ya directamente la propia Raspberry detectará la cámara que tenemos. O podemos decirle si tenemos una cámara webcam o si tenemos una cámara Raspi, ¿vale? Es decir, lo que sería una picámera como la que tengo yo. Hay que quitar los corchetes de delante para que, digamos, cuando subamos este TXT, nuestra Raspberry pueda entender lo que le estamos diciendo. Y ahora se me está nublando a tiempo de locos. ¡Tiempo de locos! Hace un momento hacía 30 grados, hombre. Luego, en el caso de que tengamos una cámara USB, le podemos marcar, por ejemplo, la resolución de la misma y los fotogramas por segundo que es capaz de captar. Esto va a depender en gran medida del tipo de webcam que estéis utilizando. Luego, por supuesto, si utilizáis una picámera, como en mi caso, podemos cambiar con algunas opciones más personalizadas lo que es la resolución y también los fotogramas por segundo. Yo aquí os aconsejo que máximo de fotogramas utilicéis 30. Dependiendo de la cámara que estéis utilizando, será capaz de pillarlo o no. Ya os digo que por norma general suelen pillar 10 o 15. Aquí podemos meter más cosas, como por ejemplo, podemos hacer que la imagen salga en blanco y negro. Podemos controlar ciertos parámetros. Esto me parece un poquito más complejo y tampoco os lo quiero contar para no liaros mucho. Aquí muchos seguramente estaréis preguntando qué tipo de cámara es mejor. Si una webcam o una, digamos, una picámera. Cosa que responderé al final del vídeo. ¡Estupendo! ¡Ya tengo mi cámara puesta! ¡Voy a instalar Octolabs! Eh... ¿Cómo se instala Octolabs? Tercera clave de este vídeo. ¿Cómo instala Octolabs? Bien, pues digamos que ahora mismo si nosotros nos conectamos a nuestra Raspberry, ya sea por Octopi.local o metiendo la dirección IP en nuestro navegador, digamos que en la pestaña de control deberíamos tener, si lo hemos hecho todo bien, digamos... ¿Cómo estamos hoy? ¡Qué tontería tengo, eh! ¡Suscríbete! Si estamos en la pestaña de control y hemos hecho todo bien, deberíamos tener imagen en tiempo real de lo que es nuestra cámara, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues si estamos imprimiendo, podemos ver cómo se está manejando, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, tenemos el plugin de Telegram, le podemos pedir que nos mande imágenes, fotos en tiempo real, o sea que está muy, pero que muy bien. Digamos que Octoprint de serie tiene una opción para hacer Timelapse, pero digamos que los Timelapse que hace no son tan chulos como los de Octolabs, que parece que la pieza se va creando sola. Para lo cual, tenemos que ir a la pestaña de Settings, que es básicamente esta llave inglesa. Dentro de ahí, vamos a Plugin Manager y le damos a buscar más plugins. Tecleamos Octolabs y le decimos que lo instale. Pasarán unos minutillos y nos habrá instalado correctamente ya lo que viene siendo Octolabs. Nos pedirá que reiniciemos nuestra Raspberry y al reiniciarla ya tendremos una pestaña nueva que se llama Octolabs. Pero claro, no podemos lanzar a imprimir nada sin hacer unas configuraciones previas. Cuarta clave de este vídeo. Que te apuntes a mi academia online, porque además tenemos un 15% de descuento en la suscripción trimestral con el código VERANO3D. Aquí abajo lo vas a tener. Turbo Spam veraniego. Cuarta clave de este vídeo. ¿Cómo configuro Octolabs? Bien, pues ahora habréis visto que al reiniciar nuestra Raspberry tenemos una pestaña adicional llamada Octolabs. ¡Oh, qué novedad! No tenía ni idea. Hashtag sarcasmo. Pues primero de todo, antes de configurar Octolabs, hay que entender lo que hace. Y es que digamos que aquí, cuando nosotros estamos activando Octolabs, nuestra impresora hará una capa. Se apartará, se echará a un lado y nuestra cámara hará una foto. Luego seguirá con la siguiente capa y cuando termine la siguiente capa, el hotend se apartará y nuestra cámara echará otra foto. Así sucesivamente hasta acabar la pieza. Progresivamente va a ir haciendo esto y una vez haya terminado toda esta sucesión de fotos, es lo que va a generar estos timelaps tan chulos. Aquí podemos meter varios efectos. Podemos hacer que se aparte a un lado, podemos hacer que haga un poco el modo orbital. Bueno, aquí podemos hacer distintas configuraciones muy chulas todas. Vamos a empezar por lo básico, que son los timelaps más típicos que habéis visto por ahí por internet. Para lo cual lo primero que tenemos que hacer es configurar una cámara. Le decimos que crear una nueva cámara y le decimos que sea una webcam cámara. Es decir, la cámara que tenemos puesta. Ya sea, aunque sea una webcam, si tenemos en este caso una pi cámara, la va a detectar por igual. Luego aquí el punto más complejo es el siguiente punto, la impresora. Tenemos que decirle qué impresora tenemos. Sobre todo para que entienda un poco el espacio en el que se está manejando, para que luego cuando se aparte y vuelva, sepa un poco interpretar el espacio y a qué punto tiene que ir y retornar. Aquí es importante que le digamos no únicamente el modelo de máquina que tenemos, sino que también qué laminador estamos utilizando para generar nuestro G-code. En el caso de que estemos utilizando Cura, lo que tenéis que hacer desde la última versión de Octolabs en adelante es copiar este script que estaréis viendo en pantalla, que os dejaré el enlace aquí debajo, lo tenéis que copiar en vuestro G-code de inicio, en lo que viene siendo vuestra impresora 3D. De esta forma, cuando subamos un G-code a Octoprint que esté generado con Cura, el propio plugin de Octolabs será capaz de leerlo y entender cuándo tiene que hacer las fotos. En el caso de utilizar PrusaSlicer es mucho más sencillo, puesto que ya el propio PrusaSlicer se entiende mejor con Octolabs y no hace falta que le hagamos nada. Si es verdad que podemos hacer una cosilla que ayude a que todavía vaya un poco mejor el plugin, lo que tenemos que hacer es ir a configuración de impresión, opciones de salida y marcar la opción de G-code detallado. De esta forma, todavía le estaremos dando más información a Octolabs para que sepa exactamente qué es lo que estamos haciendo con nuestra pieza. Aquí antiguamente lo que se solía hacer era simplemente cambiar el G-code a la hora del cambio de capa para que interpretara lo que es el G-code de disparo y se le añadía una línea de comando. Pero desde las últimas versiones de Octolabs en adelante, con hacer únicamente estas cosas, funciona. Luego en la siguiente pestaña tenemos la posición de disparo, que es lo que os digo. Aquí podemos decir que el hotend se ponga a la derecha, a la izquierda, alante, atrás, que dé vueltas en círculo, que baile la macarena, no sé, un poco lo que queráis. Una de las cosas que acabo de decir es mentira. ¿Sabéis cuál? Esta opción de Trigger básicamente es lo que va a hacer que dispare la foto. Aquí tenemos distintas opciones. Yo os aconsejo que si queréis generar estos timelapse tan chulos, utilicéis la opción Classic. Every Liar. Classic Every Liar. Oh my God. Subscribe. Suscríbete. Que básicamente cuando cambia de capa, se apartará el cabezal, hará foto y tirará. ¿Vale? Y luego la opción de Rendering es el tipo de vídeo que queremos que nos genere en el formato y fotogramas por segundo. Yo os aconsejo que lo saquéis en MP4 a 30 fotogramas por segundo y más que de sobra. ¿Vale? Aquí, por supuesto, hay algún ajuste extra, como por ejemplo el tema del delay en el disparo y demás, que si veo que va gustando esta serie de vídeos acerca de Octolapse y Timelapse, podemos hacer un vídeo dedicado únicamente a los mejores ajustes y configuraciones para hacer unos timelapse bien chulos. Ya os digo, con lo que acabamos de ver, al menos unos timelapse bien resultones vamos a poder hacer. Ahora básicamente lo que tenemos que hacer es subir un G-code a nuestra impresora y lanzarlo a imprimir, ¿vale? Se pondrá a imprimir, iremos viendo sucesivamente cómo irá haciendo las fotos y al final del mismo, en la pestaña de Vídeos and Images, Vídeos e Imágenes, madre mía, ¿cómo pronuncio yo también? Básicamente tendremos los archivos de vídeo que ha ido generando. Nos lo descargamos y ya tenemos aquí el propio vídeo que nos ha ido generando Octolapse. Una de las claves llegadas a este punto es saber qué tipo de cámara utilizamos, si una picámara o una webcam. Yo os aconsejo, si vais a hacer únicamente timelapse pues para fardar y demás, yo os aconsejo que utilicéis una webcam. Si vais a hacer timelapse más profesionales, os aconsejo que utilicéis una picámera, como en mi caso, que os va a servir la picámera para controlar la impresora y para hacer timelapse más chulos, yo creo que aquí sería a lo mejor utilizar una DSLR. Y claro, obviamente habréis visto el timelapse de este Benchy y claramente os surgirá una pregunta o os vendrá un pensamiento a la cabeza. Muy bonito el timelapse, pero yo lo me esperaba un poquito más de calidad, no sé, o sea, se ve chulo y tal, pero no sé, estoy un poco embajonado. Vale, pues es que estos timelapse que están tan detallados los he hecho con esta de aquí, para lo cual, quinta y última clave de este vídeo, cómo hacer timelapse con una DSLR en Octolabs. Pues para eso, este quinto paso es tan jodido y tiene tantísimos pasos que lo vamos a hacer en otro vídeo a posteriori, el cual haré si veo que reventáis a likes y tiene mucho apoyo este vídeo. Y os recuerdo que por cada vídeo que publico, regalo una suscripción mensual a mi academia online, cobarde la playera, no puedo, cobarde, ya sabéis estas cosas que digo, madre mía, necesito ya vacaciones. Haber decía por aquí el ganador ganador, si te quieres llevar un curso o una suscripción mensual gratis y tienes que ir a la pestaña de la comunidad, verás ahí una encuesta, la respondes y comentas, punto. Creo que se ha entendido, ¿verdad? Creo que sí. Y lo dicho, si queréis saber cómo hacer timelapse con las DSLR, pues oye, reventad a likes este vídeo, me lo decís aquí abajo y oye, si yo veo que mola, pues en un futuro vídeo lo traeré, cosa que os habréis enterado si os habéis quedado hasta el final del vídeo. Un momento, pero nos va a dejar con la intriga el muy hijo de p***.